Hola amigos suscriptores de este canal y las personas que nos están mirando por primera vez. El día de hoy vamos a hablar de las cuatro razones fundamentales o cuatro primeros aspectos a tener en cuenta al momento de iniciar una plantación de aguacate para tener éxito. Entonces no olviden suscribirse a mi canal, darle like al video si les gustó, con eso ayuda mucho a mi trabajo. En primera instancia vamos a hablar de algo muy importante que es donde vamos a sembrar nuestro cultivo de aguacate, las condiciones ambientales que tenga nuestro entorno o nuestro lugar. De esto depende mucho el éxito de la plantación del aguacate. Entonces debemos de tener en cuenta, bueno, altura a la que estamos a nivel del mar o el clima que vendría siendo lo mismo. Podemos estar en un clima cálido que pues no lo tolera muy bien el aguacate o podemos estar en un clima muy frío por arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar que es un clima ya un poco frío para la producción de aguacate. Entonces tengamos en cuenta que el aguacate, las condiciones climáticas que lo favorecen son en condiciones desde los 1.500 metros aproximadamente sobre el nivel del mar hasta los 2.200, 2.300. Hay cultivos que los tienen desde los 500 metros sobre el nivel del mar, eso es muy cierto, y hasta los 2.500. Pero ¿qué pasa cuando sembramos abusando del clima? Es que la producción se va a disminuir. ¿Cuál es la cuestión bien clara? Que debemos de sembrar nuestro cultivo en las condiciones ambientales o en la altura propicia sobre el nivel del mar donde nuestro aguacate tenga las condiciones climáticas necesarias. En un video próximo estaré grabando cómo vamos a calcular la altura y una aplicación que es sencilla de manejarla, de cómo manejar la altura sobre el nivel del mar y cómo saber a qué altura se dan los diferentes cultivos, pero eso ya será en un próximo video. Vamos con el segundo aspecto a tener en cuenta al momento de sembrar nuestro cultivo de aguacate. El segundo aspecto es que el aguacate necesita ciertamente un buen suelo. De eso depende muchísimo el éxito de nuestro aguacate. El aguacate no le gustan suelos donde se encharque o no se drene bien el agua. El aguacate tengamos en cuenta que la raíz de él no tiene pelos absorbentes y pues él únicamente digamos que la raíz del aguacate absorbe los nutrientes por la punta. Hay raíces de la mayoría de las plantas que tienen pelos absorbentes, digamos que son como vellos que tienen las raíces y por ahí absorben los nutrientes. En cambio el aguacate únicamente tiene, no tiene pelos absorbentes sino tiene, es por la punta por donde absorbe las raíces. Tiene una raíz pivotante, quiere decir que es una sola raíz que va hacia abajo buscando siempre profundidad. Bueno, entonces el aguacate normalmente prefiere suelos un poco arenosos y bien drenados. Tengamos en cuenta este aspecto porque esta es una gran limitante para el éxito de nuestro aguacate. En suelos donde se encharque o no se evacúe el agua rápidamente, en esos suelos no debemos plantar o debemos hacerlo sobre un montículo para poder plantar. Hay unos videos en este canal, los invito a que los exploren para que ustedes se puedan dar cuenta que no se debe sembrar en esos suelos donde el agua no evacúa porque se nos van a terminar muriendo nuestras plantas. Bueno, entonces un tip les voy a regalar es hacer un hueco más o menos de 50 a 50 por 50, llenarlo de agua y mirar el tiempo en cuanto se evacúa esa agua. Si se evacúa esa agua en menos de 20 minutos, muy probablemente puede servirnos ese suelo para sembrar aguacate. Les comento que en algunas zonas he mirado que han hecho algunos huecos ya para sembrar aguacate o han hecho unos hoyos como lo llamen en sus zonas y resulta que llovió alrededor de las 3 de la mañana y yo visité las fincas a las 3 de la tarde y el agua estaba más arriba de la mitad del hueco todavía. Eso quiere decir que si ahí hubiésemos sembrado ya la planta de aguacate, esta ya se hubiera muerto o estuvieran ahogadas sus raíces. Entonces tengamos en cuenta este segundo aspecto que es una gran limitante. Tercero. El tercer aspecto que nos limita muchísimo es la semilla. Debemos en lo preferible sembrar semilla de manera directa y injertarla en el lugar y si no buscar un vivero donde nos vendan una semilla realmente certificada con una sola raíz hacia abajo. Recuerden que dos raíces en el aguacate, doble raíz o triple raíz de la pepa hacia abajo nos va a comer dinero, nos va a comer nutrientes y después de 2-3 años esa planta se nos va a morir. Entonces tengamos en cuenta que debe haber una sola raíz. Esto es algo muy complejo, ¿no? Para poder mirar porque dentro de la bolsa no podemos mirar de la que nos viene la semilla. Entonces si debemos de mirar que el vivero pues ponga las pepas o las semillas en una cama germinatoria y después de la cama germinatoria revise raíz y si la raíz es una sola, es una raíz sana ya la pase a bolsa con todos los cuidados necesarios. Otro aspecto a tener en cuenta, uno es la raíz hacia abajo, una raíz que sea una sola y una raíz pivotante. El segundo aspecto es que esa raíz no haya llegado abajo al final de la bolsa y se esté enroscando en el asiento o esta se nos haya quebrado. O sea, se haya quebrado la raíz en alguna parte de la bolsa o abajo se está enroscando porque igual pues abajo se va a difurcar o no va a seguir el proceso normal, la raíz hacia abajo. Entonces a tener en cuenta algo muy importante en este caso es que la semilla no esté mucho tiempo en reposo en el vivero o haya tenido dos raíces o tres raíces haya salido la semilla. Bueno, ese es el tercer aspecto. Vamos con el cuarto aspecto y este también es algo bien importante. El cuarto aspecto es una buena asistencia técnica o guiarnos por algún agricultor exitoso que tenga mucho conocimiento ya en el cultivo de aguacate. ¿Por qué les digo esto? Porque pues muchos profesionales, agrónomos, colegas, no tienen mucho conocimiento acerca del cultivo de aguacate, principalmente en este país de Colombia. Entonces, por ende, trabajan para casas comerciales, que venden productos, no tienen un conocimiento profundo acerca del aguacate. Entonces, pues ahí es un poco dificultoso para que puedan dar un buen asesoramiento técnico. Entonces, en lo posible, consigas un asesor técnico, un profesional agrónomo que conozca sobre el tema y haya trabajado tiempo en aguacate. Y si no tienen acceso a esto, pregúntenle a un agricultor que haya tenido ya éxito en el cultivo de aguacate. Él ya ha pasado por algunos procesos y les podrá recomendar lo que es necesario para el cultivo de aguacate. Entonces, estos son los cuatro aspectos fundamentales, fundamentales, escuchen muy bien, para tener éxito en el cultivo de aguacate. Entonces, volvamos a retomar. El primero son las condiciones climáticas. El segundo es el tipo de suelo donde vamos a plantar. El tercero es la semilla. Y el cuarto vendría siendo la asistencia técnica. De estos cuatro pasos, ninguno nos lo podemos saltar. Son realmente los más importantes al momento de hacer una plantación de aguacate y tener éxito. Entonces, por favor, no se les olvide cualquier duda o inquietud. No duden en escribirme aquí abajo en los comentarios. Si quieren videos sobre algún aspecto específico del cultivo o de algún manejo, entonces, por favor, me lo comunican y yo con mucho gusto estaré grabando los videos. Obviamente, hay otras cosas que hay que tener en cuenta en el cultivo, pero que ya se encargará el asistente técnico o también se encargará, pues, ya la persona a quien ustedes decidan contratar o el agricultor a quien ustedes le pidan el favor que los asesore. Que será ya manejo de plagas, será el manejo al momento de la siembra, podas, manejo de enfermedades, entre otras. Entonces, bueno, pero de estos cuatro aspectos no se les olvide que son los más importantes en el cultivo de aguacate. No siendo más, me despido de ustedes. Tengan en cuenta estos aspectos y seguro tendrán éxitos. Muchos éxitos y bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.